Bueno, Israel García, ya nos encontramos acá en el volcán Ya estamos por acá, acá están tus criaturitas, míralas que lindas Acá está tu esposa, acá está tu linda esposa que también estaba esperando Hoy Israel es un gran día, hoy es un gran día Es importante que participemos en una actividad como esta Así es de que vamos a tratar la manera de estar contentos Ya llegamos a este lindo paisaje Allá al fondo puedes ver tu casita Ahí está tu casa y pues la puedes ver muy pero muy bonita Allá al fondo está tu cafetal Allá al fondo está tu cafetal Así es de que puedes contemplar muy alegremente todo lo que está pasando acá Y mientras tanto, pues que aquí haya fiesta Porque ya llegamos a tu casa Y el perrocarril de los altos llegó ya a tu casa Bueno, así es de que ahora vámonos para su casa Ya nos quiero encontrar, ahora nos vamos para su casa para poder llegar hasta allá Así es de que nos vamos Acá vamos Don Israel García con su familia para poder compartir un momento agradable Bueno y ya llegamos a tu casita Así es de que Israel García ya estamos por acá Muy contentos con tu familia Nos vamos un poquito hacia allá Vamos a tratar la manera de compartir esta alegría Y por supuesto, vámonos para allá un poquito Así es de que vamos a tratar la manera de De Venir hasta acá Para poder Participar de este magnífico evento Así es de que ya tenemos tu café Por acá Ya puedes ver esta belleza de café Ya puedes ver esta belleza de café Y al mismo tiempo pues compartir este momento agradable con tu familia Acá estamos ya presentes para poder participar de este bonito y agradable evento Bueno Isabelito Así es de que estamos acá en tu casita con tu esposa De tus niñas y una amiga de tu esposa ¿Esto está? ¡Ah, es de hermana! Así es de que ¿Cómo se llama usted? Marta Odilia Marta Odilia Estamos con Marta Odilia Hermanita Aquí se encuentra tu hermana Israelito Y ella es muy contenta Muy felices De compartir un momento tan agradable Así es de que Por acá Pues Dice Israel García dice Oye querida esposa Dice No sabe cuánto nada Estoy lejos Pero La amo La amo Y aparte de eso Dice Espero que usted se encuentre muy bien por allá Que tenga bendiciones del Creador Y que cuide muy bien a las niñas Que eso es lo que yo pienso todos los días Yo sé que su cumpleaños Yo sé que su cumpleaños fue el jueves Pero el profesor Marito estaba comprometido No pudo ir a dejar su sorpresa Pero ahora le mando su sorpresa Pero ahora le mando su sorpresa Dice Y acá Le mando sus flores Dice Yo sé que le gustan sus flores Dice Y acá Le mando sus flores En cada pétalo de estas rosas Va mi cariño Va mi amor Va mis abrazos Y van mis besos También mujer Te quiero mucho Y espero en Dios Que todo Esté Súper Pero súper bien Ahora dice Vamos a A tratar la manera Dice De mandarle su sorpresa Ahí le mando su comedor Dice Ese comedor es para las niñas Dice Para que ellas tengan Donde comer Y puedan Estar muy contentas Las niñas allá Así es de que le manda Su comedor Y a usted dice Le mando su lavadora Aquí está su lavadora Dice Y también dice Mando Este Pueblo Para el televisor Acá se lo mandamos Para que Pues Ustedes Iban mejor En la casa Dice Así es de que El jueves Fue su cumpleaños Así es de que Mabita linda Dice Te mando Mucho cariño Y mucho amor Pero Yo quiero escuchar Sus palabras Dice Yo sé que usted Está allá Yo estoy lejos Pero quiero escuchar Que usted me diga algo Mamita linda Pues se le agradezco a él Que me ha mandado Todo esto Que no esperaba Y que Dios Le dé mucha salud Y vida Y a él Para poder Seguir trabajando Y pronto Venirse con nosotros Y gracias por todo Lo que él me mandó Por mis flores Por el pastel Por las mesas Por las sillas Y por todo lo que Por la lavadora Por el mueble Para la tele Para la tele Gracias de todo corazón Mi esposo querido Y gracias por lo que Me ha mandado Y que pase un Buen día allá Y que esté bien Eso es lo que Nosotros queremos Gracias de todo corazón Te deseamos aquí Como no Mamita linda ¿Y le hace falta? Sí Claro que nos hace falta ¿Qué dicen las niñas? ¿Qué dicen las niñas? ¿Preguntan por él? Dicían anoche Que ¿Qué será lo que Mi papá mandó? Y decía Yo quería pero que se viniera De repente se viene Mejor que se venga Me decían anoche Entonces ellas Estaban contentas Pero no sabían Que era lo que Él mandó Entonces gracias Le agradecemos Por todo lo que Nos ha mandado Y por su esfuerzo Que ha tenido para nosotros Y cumplir siempre Es un hombre Es un hombre Que vale la pena Es un hombre Que vale la pena Que no nos hace falta nada Y gracias de todo corazón Y lo que yo le pido a Dios Es que le dé Salud y vida Para que siempre esté bien Y algún día Estar aquí con nosotros Quiere decir Que necesita Antes de las cosas materiales Lo quieren a él Sí Primero Dios Las patojas Lo quieren a él Piensan que sí No Zapatos tenemos Dice Mejor que se venga Ya no queremos nada Mejor que se venga papá Dice Qué lindo Qué bello Sí Así es de que ¿Y tú qué le quieres decir A tu papito? Que lo quiero mucho Lo quieres mucho Lo extrañas Y le vas a mandar abrazos Y besitos Mándale un besito a tu papi Sí Así Te mando un besito Hágalo un besito a la mano ¿Quieres jugar con él? ¿Quieres jugar con él? ¿Verdad que sí? Bueno Y por acá Israelito Acá está Tu otra hijita linda Aquí está esta muchachita también Que dice No Yo ya tengo zapatos Tengo ropa Yo lo que quiero es que te vengas papi Que te vengas a jugar con nosotros Que te vengas para acá Y que te ayudemos a trabajar ¿Verdad que sí? ¿Qué le quieres decir a tu papi? Que lo quiero mucho Y que cuando termine de trabajar Que sí vengas Claro Lo extrañas Sí ¿Y te habla por teléfono? Sí ¿Y qué te dice? Que algún día se va a venir Que algún día se va a venir Bueno Qué linda Israelito De verdad Eres un gran ejemplo de hombre Por acá Nos decía Tu esposa Doña Elida Le dejó hecha su Su casa Las vacas Le dejó hecha los pollos Le dejó hecha el orto Le dejó hecha tantas cosas Para que viviéramos felices Así es de que Vamos a ver Si le damos El pastelito De cumpleaños Para que Podamos compartir Ese momento Agradable Así es de que Vamos a tratar La manera Permítame un segundo La música Celebrando El cumpleaños De Elida Reyes Se está cumpliendo Sus 15 Floridas Primaveras ¿Verdad que 15 años Está cumpliendo? Vaya Muy bien Vamos a contar Vamos a contar De 5 en 5 A ver 5 10 15 No se oye 20 25 30 35 40 41 42 Y 43 44 Démosle un aplauso Démosle un aplauso A su mami Ahí estamos Ahora La mordidita El pastel Ahí está Muy bien No le vamos a meter La carita Ahí ¿Verdad? Está rico El pastelito Así es de que Se lo entregamos Tiene cuidado Ahí no se vaya a manchar No se vaya a manchar Te agradezco mucho Por todo lo que me ha mandado Especialmente Por recordarse De mi cumpleaños Y gracias Por todo lo que me ha mandado Y por portarse bien Conmigo Y gracias Por todo Bueno Muy bien Así es de que Ay Ay Qué alegría Y Belito Hoy sí Estamos muy contentos Y que haya más fiesta Acá Que haya más alegría Acá Porque no queremos estar Eso sí Bueno Pues Dicen Qué linda está la mañana Pero es mediodía Qué linda está la tarde Así es de que Aquí está nuestro pastel Para las niñas A ver Agarren su pastel Ustedes Ahí también Ahí estamos Así es de que Israel Qué lindo padre eres Qué lindo padre eres De verdad Te admiramos Porque casi la mayor parte Porque casi la mayor parte de hombres Se olvidan de sus hijos Se olvidan de sus mujeres Y Es bueno Qué se puede decir Tú eres diferente Tú estás al tanto de ellos Y que Dios te bendiga por eso Yo creo que vas a recibir muchas bendiciones Y todo se hace en vida En vida hay que dar pastel En vida hay que dar flores En vida Hay que dar la mesa La lavadora El mueble En vida Para que lo disfruten Y lo puedan ver Así es de que Vamos a tratar la manera Y les está manchando A sentarnos por acá Por favor dejemos el pastelito ahí Y luego se sientan ahí Se sientan ahí en la mesa Por favor Así es de que Nosotros seguimos acá Con gran alegría Celebrando el cumpleaños Que esto sea Una bendición de Dios Así es de que Cómo se siente ahora Que ya está ahí Y pues bueno Le vamos a entregar Su lavadora Aquí está su lavadora Y es una huelpor Así es de Muy bonita lavadora Y también su mueble Así es de que Qué más le quiere decir A ese hombre Que los ama tanto Pues le quiero decir Que muchas gracias Por todo lo que ha mandado Por la mesa Las sillas La lavadora Y el mueble Pues muchas gracias por todo Mi querido esposo Gracias por todo lo que Él nos ha mandado Y se lo agradezco mucho Que siempre Está al tanto de nosotros Y nos quiere mucho Gracias de todo corazón Y que esté bien de salud Únicamente Muy bien